Pequeños cambios a veces marcan grandes diferencias en el rostro de una persona. Este es el caso de Carmen Gloria Arroyo, quien ha ocupado un lugar en las noticias de espectáculos por haberse quitado su característico lunar del rostro. La jueza asegura que se lo extrajeron por razones médicas, lo mismo que le sucedió a Enrique Iglesias. Famosos como Soledad Oneto, Angelina Joni e incluso la mismísima Marilyn Monroe han llamado la atención por una sexy marca en su rostro. ¿Le parece que Carmen perdió su distintivo y ya no va a ser la misma de antes? ¿En serio se lo sacó? No te creo, qué bueno por ella. No le habrá gustado. Está bien por ella. La disconformidad abunda en las personas. Hay gordos que quieren ser flacos y otros que quieren subir de peso. Hay mujeres que sueñan con nuevas petugas. ¿A quiénes les gustaría tener el pelo ruliento y otros lisos? ¿Y usted, qué parte cambiaría de su cuerpo? Lo que podría cambiar físicamente... Mira, yo flaco no puedo ser. Flaco, la gente me conoce más rochonchito, más gordito, así que flaco no puedo ser mucho. Una desinfladita que... Pero la verdad es que yo me gusto, a pesar de lo que la gente diga. Las piernas, porque las tengo muy delgadas, me gustaría que fueran con más curvas, más formaditas. Yo no me haría, la verdad, ahora ninguno. Estoy súper contenta y conforme con mi cuerpo, con mi cara, pero si tuviera que hacérmelo me lo haría. Me da como impotencia el pensar que yo estoy en el baño y me veo desnudo. Y digo, qué lástima que la gente no se... que el público masivamente no puede ver así, porque me veo bastante bien. Estoy súper conforme con mi cuerpo. ¿Me creerás si le digo que esta mujer llamada Cindy Jackson tiene más de 50 cirugías estéticas? Impactante. Vea el antes y el después, pero espere que hay más. Ella es Nadia Suleman, que se lanzó a la fama tras quedar embarazada de Octi Gisos. Sí, como escuchó, Octi Gisos. Sin embargo, no es por lo único que nos ha sorprendido, pues modificó su rostro para parecerse a Angelina Jolie. Una locura, ¿no le parece? Pero después de todo, ¿a quién no le gustaría parecerse a un famoso? Futbolista cualquiera, porque tienen todo. A la Jennifer Lopez. Además de haber personas que quieren parecerse a sus ídolos de Hollywood, hay cada vez más orientales que se transforman para parecer occidentales. Es el caso de una modelo japonesa, que saltó a la fama por someterse a 30 intervenciones, hasta quedar como una auténtica muñeca francesa. Su nuevo objetivo, un doloroso tratamiento para crecer. También se ha generalizado una imagen de belleza y estética. Y el pensar que tal vez los ojos más grandes son un poco más bellos que los rasgados, que son de rasgos orientales. Las niñitas orientales verán estos modelos a seguir, que no son lo adecuado, y querrán ser como ella. Nuestras famosas también han tenido cambios notorios. Es el caso de Francisca Merino, que aumentó sus labios por un pololo que la molestaba por tenerlos delgados. Pamela Díaz, que modificó sus pechos y se hizo liposucción. Francisca Bundurraga, que asegura haberse operado nada más que el busto. Y Marlena Olivari, que según la cuarta, se operó los muslos, brazos, nariz, abdomen, trasero, dientes y pechugas. Sí, como algunas famosas reconocen sus operaciones, hay otras como Angie Jibaja, que a pesar de sus cambios, aseguran nunca haberse sometido a una cirugía. Según datos de la encuesta Chilescopio 2013, más de la mitad de los chilenos está disconforme con la forma en que se ve y cómo es su cuerpo. ¿No cree que ya llegó la hora de reconciliarse con el espejo de una vez por todas? Como dicen por ahí, todo es cosa de actitud. Críase el cuento. Críase el cuento.